¡Casi me arrancas el pelaje! ¡Eso no es cierto! Yo solo sé que tenía todo mi pelo cuando entramos y faltaba un pedazo cuando salimos. Tal vez te estás quedando calvo. ¿Qué? De hecho, lo tienes algo delgado justo aquí. Sí, muy gracioso. No me había divertido tanto desde niña. Divertido, pero helado. Y el oso dice, ¿tu cueva? ¡He tirado mis huesos aquí desde hace días! ¡Desde hace días! ¡Qué buena historia! No, no es una historia. Es un chiste. ¿Qué es un chiste? Eso es inventar algo para... para hacerlos reír. Ah, oye, ¿y tu flit? ¿Lo vendiste? Eh, sí. No, eh, no. No, no lo vendí. Está adelantado a su época. Eso creo. Hiciste lo que pudiste, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Ven, siéntate y juega. ¿Y a qué jugamos? Yo juego póker. ¿Era pescar cartas? Y él tiene hambre. Sí. También me gustan. Así es, me encantan. Mías. No, no. Mías. Suelta. Suelta. Mías. No, no. Mías. Mías. Suelta. ¡Aaah! 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 Oigan, 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 tranquilos. Podrían perder un ojo. ¿Sí? ¿Por fin? ¿Qué? ¿Es posible que pienses en algo que no sea comida? Sí. También tengo sed. ¡No! ¡Devuélveme mi coco, ladrón! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Aaah! Ha venido por mí. ¡Están regresando a ti, hermanos! ¡Niñazo! ¡Aaah! ¡Ha! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Se comió mi explosión de fuego y la escupió Parece que canaliza nuestra energía elemental ¡No uses tú! Creo que alguien más tiene tu poder, amigo ¡Sí, lo sé! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¿Dónde está Lloyd? Sigue detrás, ¿y ahora qué? ¡Miren! ¡Allá! ¿Estás bromeando? ¿Un puente? ¡Este tipo de puentes se rompen! ¡No soportará nuestro peso! ¡Cairemos al abismo! Hay que admitir que eso pasa aún con más frecuencia de lo que dicen los modelos estadísticos Aún así, yo digo que vale la pena tomar el riesgo ¡Ay! ¡Me voy a arrepentir! ¡Rápido, Jay! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer! Ya puedes abrir los ojos, Jay ¡Increíble! ¡En verdad pudimos cruzar el puente de cuerda sin que se rompiera! ¡Supongo que todo estará! ¡Ay! ¡Lo ve! ¡Se los dije! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como electricidad ¡Fain! ¡Fain! ¡Nia! ¡Guy! ¡Con! ¡No te amo! ¡Degita! Bueno, huir y esconderse no es mi estilo, pero supongo que no tenía opción